Cuando yo te pregunto ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Tú me tienes que decir esto El efecto fotoeléctrico es un efecto que se produce cuando la luz de cierta longitud de onda o frecuencia llega a un metal En el metal los electrones Tú sabes que los metales, los electrones un poco están ahí en el final que no los quiere nadie, ¿vale? Entonces si tú le das un poquito de energía los electrones van a saltar, ¿vale? Pues ese es el efecto fotoeléctrico que tú puedes hacer corriente eléctrica enviando luz a un metal O sea, tú tienes un metal tú lo tocas y no da calambre Le pones luz y te da calambre ¿Por qué? Porque la energía de la luz hace que salten electrones Y esos electrones... Ahora, ¿qué pasa? Que los electrones salen solo si le das una determinada cantidad de energía ¿Vale? Si le das menos los electrones no salen Pero si le das a partir de cierta cantidad de energía los electrones saltan Saltan del último nivel y se quedan aquí Quieto Si le das más energía de la cuenta además de saltar salen disparados ¿Vale? Entonces, a esta energía que llega de los fotones se le llama energía umbral La energía mínima para sacar electrones Y esto depende de cada elemento Cada elemento tiene su energía umbral ¿Vale? Luego tú tienes la energía la longitud de onda incidente O la frecuencia incidente que es la longitud de onda la frecuencia de la de la luz que llega Y luego tienes los electrones que salen con una energía cinética si le dan más energía de la cuenta Si le dan la usta se quedan aquí Si le dan más salen disparados Entonces, se da la siguiente fórmula La energía incidente es igual al trabajo de extracción más la energía cinética de los electrones Y esta fórmula se puede escribir de muchas maneras distintas Sabiendo que la energía es H por la frecuencia o H por C partido de la longitud de onda Tú puedes poner esta fórmula así H por la frecuencia de los incidentes es igual al trabajo de extracción pero es que el trabajo de extracción también se puede expresar en función de la frecuencia Ahora la frecuencia hay una frecuencia umbral que es la frecuencia mínima para sacar electrones del núcleo Pero si lo expresa en función de la longitud de onda hay una longitud de onda máxima Más de esa longitud de onda no sacan ¿Por qué? Porque a más longitud de onda menos energía Aquí se ve más longitud de onda menos energía Más frecuencia más energía Entonces la longitud de onda umbral es máxima y la frecuencia umbral es mínima A partir de cierta frecuencia de ahí para arriba saca electrones Y a partir de cierta longitud de onda de ahí para abajo saca electrones Una longitud de onda más grande implica que la onda va más y tiene menos energía Más frecuencia más energía ¿Vale? Venga Entonces el problema que me dan aquí lo que suelen pedir es la energía cinética de los electrones que salen la velocidad de los electrones que salen Si no sabéis la fórmula de la energía cinética ¿La sabéis o no? Es un medio de un fórum parado Muy bien Muy bien Eso es lo que quiero En el 1 por ejemplo dice La energía cinética de los electrones arrancados por efecto fotoeléctrico de la superficie de un bloque de rubidio ¿Qué es el rubidio? Un tío rubidio Es de 1,64353 por diálogo de 19 de julio Cuando ha sobredicho metal incide una radiación en el tableta de 400 nanómetros de longitud de onda Calcula la frecuencia mínima Entonces aquí me están dando la energía cinética que es normalmente lo que piden pero aquí te lo dan y además te lo dan en julio ¿Vale? Y luego te dan la longitud de onda incidente que es 400 nanómetros ¿Cuánto es un nano? Menos 9 Zas en toda la boca Entonces ¿Cómo saco? Me piden la frecuencia mínima Yo puedo mezclar las dos fórmulas de hecho yo soy muy de mezclar Yo puedo decir que H por C partido de la longitud de onda incidente que es 400 por diálogo de la menos 9 es igual a H aquí he puesto aquí lo he puesto más esto es esto H por C partido de la longitud de onda máxima me piden la frecuencia igual a energía cinética Si os fijáis estos problemas son problemas de calculadores no son ni problemas de operanina ¿Cuánto vale H? 6, 6, no me entero 6, ¿Qué? 62 aproximado 62 exponente de unos 34 por 3 exponente 8 partido 400 100 aquí he puesto H H ¿Qué es H? Me queda dividido que la frecuencia es 5 por 10 elevado a 14 Hz Los problemas pueden pedir una cosa pueden pedir otra pero la fórmula es siempre igual nada que lo es 6, que lo han ihu